Detalle de la actuación de la EGR y del SCR. Hay que evitar que salgan al exterior óxidos de nitrógeno. Una forma de lograrlo es mediante el sistema de recirculación de gases de escape EGR. Permite que parte de los gases de escape ya quemados recirculen hacia admisión, quitando sitio al oxígeno, lo cual reduce bastante la cantidad de óxido de nitrógeno que emite el motor. Pero si hay demasiados gases de escape en la admisión, se altera la combustión. Se complementa entonces con el catalizador de reducción selectiva. Que va a acumular el exceso de óxido de nitrógeno. Dispone de un sensor de saturación y un inyector de aditivo. Este aditivo se ha de repostar cuando se vacía en el depósito. Cuando el motor genera mucha cantidad de óxido de nitrógeno que no pueden ser contrarrestadas con la EGR, se van acumulando el exceso en el catalizador de reducción selectiva. Cuando está lleno, el sensor de saturación informa al calculador que inyecta durante el tiempo necesario la cantidad de aditivo que neutraliza químicamente el exceso de óxido de nitrógeno, dejando el sistema operativo para el siguiente recorrido. Gracias.